Bueno, vámonos al otro lado del estudio que nos tiene Salvador. Adelante con esto. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, es un tema muy interesante. Fíjese usted, tal vez una manera de conocer a una persona, o a usted mismo, o a misma, puede ser a través de su escritura, a través de una vocal que usted haga de algún modo o de otro. Y para hablarnos de este tema, nuestra experta en grafología, Paulina Medellín. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Feliz de recibirte, la verdad es que... Oye, qué interesante todo este tema de la grafología, que bueno, entonces mil cosas, pero la verdad, cuéntame, cuéntame, ¿cómo está todo esto, por favor? Bueno, pues, la grafología, como ya lo había mencionado anteriormente, nos sirve para analizar a la persona algo físico, algo emocional, actitudes, todo lo que lleva a la personalidad, lo vemos mediante una escritura. Hoy vamos a analizar las vocales, ¿sí? Tipos de vocales, bueno, aquí en este caso vemos la A. En la primera A, que es mayúscula, estamos viendo que cuando una A termina en pico, la persona es agresiva, ¿sí? Tiende como a hacer cuchillos para agredir o sentirse de alguna manera protegido. Protegido, sí, sí, sí. En la segunda A, que es minúscula, en esa vemos, cuando la persona lo hace así, vemos que es una persona infantil, ¿sí? Porque lo hace muy redondito, porque lo hace muy bonito, es como que soy mi infantilidad. En la tercera A, que es un poquito más, este, como curveada, ahí estamos viendo una persona muy libre, ¿no? Así como que, ay, no me importa, pase lo que pase, aquí estoy, y la hacemos como que un poquito inclinada a la derecha. Y se ve, ¿eh? No, se ve. Así es. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a la siguiente, este, bueno, en la E. En la primera E, estamos viendo una persona que pone mucho límite, ¿sí? Que no tiene como control, porque está, si te fijas, está como que muy parejito las líneas de la E, ¿sí? En la segunda E, estamos viendo que sobresale el palo principal de la E, y ahí estamos viendo una persona que, por ejemplo, es muy protectora, ¿sí? A todo quiere ponerle pero, a todo quiere, tiene miedo, tiene mucho, mucha como inseguridad. En la segunda E, estamos viendo una persona que, de alguna manera, también es un poco infantil, que le falta seguridad, que le hace falta un poco de madurez en ella. Y bueno, esas son las E. Vamos a la siguiente letra, a la siguiente vocal, perdón. Ok. En esta, la primera es una I mayúscula, ¿sí? En esta, ¿qué es lo que pasa? Cuando no ponemos, las partes de arriba se llaman jampas. Ajá. Y jampas, ¿sí? Jampas es la de arriba y jampas es la de abajo. Entonces, como en esta parte no la tiene, quiere decir que es una persona que no pone límites. Ella no pone límites en absolutamente nada, ¿sí? En la I minúscula estamos hablando también de una persona infantil, porque hasta la bolita es muy derechita. Nomás le faltaron ojos y boca. Nomás le faltaron ojos y boca. Es como una persona, ¿sí? En la otra estamos viendo una persona también que pone completamente sus límites en todo. Si a mí no me parece lo que me estás diciendo, en ese momento yo paso. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. En esta, estamos viendo las O. En esta O, la primera O que no está cerrada, estamos viendo una persona que le hace falta criterio, ¿sí? Órale. Que le importa mucho lo que diga la gente de ella. Entonces, está como que todo recibo, todo recibo, pero al final no hacemos nada. En la otra es una O, así como que, ay, no estoy muy seguro de lo que hago, no sé qué hacer. Es como un huevo, como decir, bueno, yo me protejo a mí, o sea, me protejo yo, pero, por ejemplo, no permito que nadie... Entre ni opine. Entre, entre. Exacto. En la segunda también está muy redondita, estamos hablando de una persona muy familiar que le gusta estar con su familia, que le gusta llevarse bien con la gente. Órale, muy bien, muy bien. Y vamos ahora a la U. Ok. Famosísima. En la primera O que estamos viendo, estamos viendo una persona súper fiestera, ¿sí? Ok. Es así como que, que hasta las, hasta la forma de hacer la U es como que manitas de que yo quiero, a dónde vamos, le gusta ser muy servicial, le gusta ser como que... A ver. Como que vamos así, que si le dices, este, hay fiesta a las dos, sí, yo llego a la una. Como el genio, nomás se lo trae la botella y te carga para allá. Así es. Y en la segunda O estamos viendo una persona muy correcta, este, muy centrada, que hace sus líneas muy bien, que mantiene su credibilidad, que mantiene todo, todo, todo en forma a lo que ella piensa. Oye, pues la verdad es que muy interesante este, este video lo encuentran ustedes en YouTube porque seguramente quieren verlo con mucha calma y a lo mejor enterarse de cómo son ustedes o cómo son alguien que quieren o no quieren o que quieren conocer, ¿verdad? Oye, Paulina, pero si queremos saber más de todo este tema, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, estoy a sus órdenes en el treinta y tres doce, cuarenta y seis, treinta y tres sesenta, para lo que guste. Perfecto, yo me lo voy a aprender de memoria esta tarde, este, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paulina, por aquí, este, te vemos muy seguido, vamos a un corte y regresamos con más a Arriba Corazones, vamos para allá.